La Secretaría de Salud del Estado informó de 62 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí y la defunción de 12 personas más. Hasta el corte de este 29 de septiembre se ha registrado un total de 97,021 casos confirmados y un acumulado de 6,460 decesos. Se trata de 23 mujeres y 39 hombres de entre 2 y 77 años de edad. La mayoría adquirió la enfermedad de manera local en 13 de los 58 municipios del Estado. Así lo confirmaron las autoridades sanitarias de San Luis Potosí. Los casos identificados se concentraron en la jurisdicción número 1 con 43 casos en la capital Potosín y 3 en Soledad de Graciano Sánchez, así como 3 contagios en la zona 2, uno en Matehual, uno de Charcas y otro de Moctezuma. En la región 3 se presentaron 5 casos, uno de Cerro de San Pedro, uno de Mesquitic, uno más de Villa de Ramos y dos de Zaragoza. Mientras que en la zona 4 se ubicó uno solo en Ciudad del Maíz. En cuanto a la región sanitaria 5 se presentaron 4 casos en Ciudad Valles. En la zona 6 se identificaron 3, uno de Tamazón Chale y dos de Axtla. Mientras que en la jurisdicción 7 no se ubicó caso alguno. Hay un total de 226 personas que se encuentran hospitalizadas, 76 en condición estable y 116 graves, además de 34 intubadas. De ellas, 149 son positivas a coronavirus, 19 negativas y 58 pendientes de sus resultados. En cuanto a las defunciones reportadas, se trata de 4 mujeres y 8 hombres de entre 30 y 95 años de edad. Dos de ellos residían en la capital Potosina y uno por cada municipio siguiente. Soledad de Graciano Sánchez, Charcas, Tamazón Chale, Matehual, Guadalcázar, Ciudad Valles, Villa de Ramos, Cárdenas, Axla de Terrazas y una persona de Nuevo León. Los fallecidos presentaron factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, enfermedad cardiovascular y edad avanzada. Seis de ellos no contaban con un esquema de vacunación contra esta enfermedad. Tres presentaban un esquema incompleto y tres personas más tenían sus dosis completas. En resumen, se han investigado 283,933 potosinas y potosinos que han cumplido con los criterios de caso sospechoso, de las cuales se han descartado a 185,740, mientras que 1,172 personas continúan en proceso de investigación. Con edición de Kenneth Villalpando, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.